Hola, soy Gabriela Arevalo, soy docente e investigadora de las carreras de informática de la Universidad Nacional de Quilmes. Esta semana tuvimos durante toda la semana las Small Talks. Las Small Talks son las conferencias que se hacen de hace 15 años, donde tratamos de juntarnos toda la comunidad que trabaja en Small Talks y todos sus dialectos, no solo del punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista industrial, para compartir el conocimiento. El conocimiento puede ser desde máquinas virtuales, tuvimos charlas acerca de cómo utilizar Small Talks para enseñar a los chicos, a los chicos sobre todo lo que se incentiva, todo es el conocimiento de informática en las escuelas. Los temas pueden variar, por eso digo, desde una máquina virtual, desde lo básico hasta lo que puede ser enseñanza. ¿Por qué son importantes las Small Talks? Desde dos puntos de vista. Por un lado, para la universidad, que en este caso es la Universidad Nacional de Quilmes, porque traemos conferencias internacionales y nacionales que hace que la comunidad se conozca y que los estudiantes se encuentren en un lugar común, no solamente para escuchar a otras personas que sean fuera de la universidad, y también para que vean que las materias en las cuales se enseña este lenguaje tiene alguna utilidad que no es simplemente quedarnos con la materia. Y por otro lado, para la comunidad, para que esta comunidad crezca y siga desarrollando todo este tipo de desarrollos, de implementaciones relacionados con este lenguaje. Gracias. 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 Gracias.